La de los tambores en tu pecho, y el fuego te empieza a abrazar, tu rito apenas toca el cosmos, los dioses te lo van a entregar. Hacen falta poder, poder, poder para poder. Hacen falta poder, poder, poder para poder. Hacen falta 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 poder, poder para poder. ¡Gracias! 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 El ejercicio en Apuntoros Andalucos, de Perleos, 1750, y recogar el ejercicio de la Albuena C.C. Paterería, en un lugar especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! Presentan información Río para la Sociedad de Álvarez de Madrid. ¡Gracias! 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 Por favor, le recordamos a todo el público local que deben aguantar 15 minutos y su lugar la única familia habilitada va a ser por Godotus y Rivadavia hola, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!